Salud al día, en este caso al día de hoy que es martes y vamos a hablar, no le da tiempo al doctor Ruiz de la Roja a colocar todo, porque es que es muy cortito esta rafaguita de música. Pero bueno, pues no solamente está hoy el doctor Sánchez Martos como es habitual, les habíamos anunciado al principio del informativo, habíamos dicho que íbamos a hablar de incontinencia urinaria y les habíamos dado la buena noticia de principio, que era que es un problema que tiene solución. Y doctor, muy bien acompañado hoy. Hombre, bien acompañado porque además nos va a dar esas soluciones. Estamos hablando de una enfermedad vergonzosa y vergonzante, la gente no quiere hablar de ella, ni siquiera, bueno en pareja por supuesto, pero es que ni siquiera quiere hablar con su médico. Y los médicos tienen muchísimas soluciones, no solamente son los pañales como vemos en los anuncios de la tele, en absoluto. Y precisamente por eso está con nosotros el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, médico adjunto del servicio de urología del Hospital Universitario Santa Cristina, que sabe mucho de eso y tiene mucha experiencia. Buenos días. Se ha traído una peli. Buenos días. Es un profesor y entonces es un buen comunicador y nos va a explicar perfectamente qué consiste esto. Primero fijaros para que veáis un poco la trascendencia que tiene este problema, es que el 50% de las mujeres a lo largo de su vida pueden sufrir un problema de incontinencia urinaria. Para que veáis que es un problema muy, muy frecuente. Tiene que ver con los partos porque dice mujeres. Sí, efectivamente. Básicamente el primer problema es el tema de los partos y sobre todo cuando son partos traumáticos o cuando el bebé viene con un peso más alto de lo normal, pues habitualmente os hace un parto instrumentado en el cual se utiliza un forces, pues entonces hay más posibilidad de que pueda haber un desgarro y un desplazamiento de la vejiga en dirección hacia abajo que lo que puede hacer es que se caiga. Entonces he traído aquí una pequeña pelvis, pues simplemente para deciros más o menos un poco lo que es el suelo pélvico. Cuando hablamos de suelo pélvico, básicamente está centrado por lo que sería la vejiga, la vagina con lo que es la matriz y luego el resto. Pero todo eso son músculos, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos una base muscular en la pelvis que lo que ocurre es que cuando existen traumatismos o por ejemplo un parto traumático lo que ocurre es que existe un desplazamiento incluso a veces de los tres órganos. O sea, no solamente se puede prolasar la vejiga y producir incontinencia, sino que a veces lo que se prolasa es el útero y a veces incluso hasta el resto. O sea, lo que se produce una disfunción total del suelo pélvico. Prolasar es como dar de sí, mal dicho, mal explicado. Sí, efectivamente. Incluso a veces nosotros vemos en la consulta mujeres que tienen problemas de incontinencia urinaria y el problema simplemente es en el momento que le quitan el útero, le hacen lo que se llama una histerectomía y entonces este soporte se cae y entonces lo que hace es que la vejiga caiga. Este soporte que está aquí, que estás viendo, que si lo giramos un pelín más para la cámara, sería lo que es el trasero. Son los músculos que están entre nuestras piernas, ¿no? Y esos son los músculos que tendríamos que potenciar. Claro, si ahora nos metemos en la pelvis, que tú decías lo del útero, si nos metemos dentro de la pelvis, es que está genial esta pelvis, ¿no? Porque vienes preparado con el útero, con todo, ¿no? La relación sería la vejiga por delante, el útero justamente detrás y por detrás sería lo que es la parte del recto. Por eso nosotros habitualmente cuando hacemos cirugía en las mujeres que tienen incontinencia, pues a veces no solamente es coger y hacer una reconstrucción del suelo de la vejiga, sino que a veces en el mismo acto quirúrgico, de hecho habitualmente los urólogos solemos operar con frecuencia en conjunto con los ginecólogos, lo que se hace es una extirpación del útero en vía vaginal y luego a la vez nosotros lo que hacemos los urólogos es la reconstrucción de la vejiga, elevando la vejiga para que no se produzca el escape. Pero hay una cosa que decía no solo el doctor Ruiz de la Roja, el doctor Sánchez Martos decía Es una enfermedad vergonzante, se calcula que son más de dos millones en España las personas que sufren esta patología, casi todo mujeres, y solamente, no sé si está bien el dato, pero me ha llamado la atención que una de cada diez va al médico para consultarlo. Bueno, y eso si somos generosos y si están todos los estudios bien hechos, fíjate que no se conoce muy bien la enfermedad y nosotros hemos salido a la calle, si te parece podemos ver lo que piensa la gente. Lo que dice la gente de lo que es... Sí, claro, hemos sacado las cabales a la calle y bueno, pues esto es lo que la gente piensa sobre la incontinencia. A los mayores normalmente, lo que tienen, sobre todo los hombres cuando están con lo de la próstata y demás. Pues normalmente a las mujeres. ¿Sobre qué edad? Sobre ya, sobre los 70 o 80 años, personas mayores. Más a los hombres. ¿En qué edad es? A partir de los 60 o por ahí, la próstata. Yo creo que más hombres que mujeres, ¿eh? ¿Y entre qué franja de edad? De los 45 o 50 años por arriba, ¿eh? Hombre, pues yo creo que lo mismo el hombre y la mujer. Lo que pasa que es de los 65 o para arriba o por ahí. Tiran muy alto, ¿eh? Para arriba las edades. Tiran muy alto. Y te diré que ya vos, yo acompañaba a Lucía ayer para hacer estas preguntas en la calle. Bueno, los jóvenes ni querían hablar de esto. Yo les paraba, les preguntaba, no querían ni hablar. Entonces, por eso yo quisiera que el doctor Ruido de la Roja nos explicara en qué edad se está viendo esto, porque la gente sigue pensando que es un problema de mujer. O sea, por lo menos que queda van a la consulta. Bueno, vamos a ver, fijaros, nosotros cada vez estamos viendo y operando a mujeres muchísimo más jóvenes. ¿Por qué? La mujer joven lo que no quiere es tener un problema de incontinencia e ir continuamente con salva-slip. Evidentemente, tienen menos vergüenza para acudir al médico y por eso habitualmente les estamos resolviendo el problema a una edad a la cual hay que resolver, que es cuando una persona tiene 35 o 40 años y que habitualmente ya ella ha decidido que no va a tener más hijos. Porque como hemos hablado, los partos suelen ser traumáticos y pueden agravar el problema de la incontinencia. Este mes en concreto hemos operado yo creo que tres o cuatro mujeres de menos de 40 años y lo más curioso es que yo interrogándolas, ellas me decían incluso que sus madres tenían exactamente el mismo problema y que sin embargo no habían oído a la consulta. Mujeres de 70, 75 años que les da vergüenza. Pero no solamente eso, sino que aparte existe por ahí un halo de misterio con respecto al tipo de cirugías que realizamos y la gente se piensa que son cirugías que fracasan y que luego se pueden volver a reproducir. ¿Pero qué hacéis en el quirófano? Entonces, la verdad es que las técnicas se han cambiado muchísimo. Yo fijaros... Se han mejorado un montón, ¿no? Totalmente. Yo incluso he traído una pequeña banda elástica que nosotros utilizamos en quirófano, que es lo que se llama el TVT, que es una pequeña banda elástica, una malla, que nosotros lo que hacemos es elevar la vejiga con ello de tal forma para que no se vuelva a caer. O sea, que aquí lo podríamos hacer aquí si... Sí, perfectamente. ¿Qué lo podríamos hacer? Sería aquí. ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo pondrías por debajo, ¿no? Efectivamente. De tal forma sale por aquí, por aquí, y lo que hacemos es elevar la vejiga. ¿Qué supone este tipo de intervenciones? Al utilizar nosotros estas mallas, lo que evitamos es que la vejiga se vuelva a caer. Y lo que sí que hemos visto es que desde que utilizamos este tipo de técnicas quirúrgicas, pues prácticamente la seguridad y los resultados son prácticamente de más del 90%. ¿Y son definitivos? Básicamente son definitivos. ¿Qué es lo que pasa? Es un poco lo mismo que sucedió con el tema de la cirugía de la hernia. Desde que se utilizan también las mallas, la posibilidad de que una hernia inguinal se reproduzca, pues es mucho menor. O sea que siempre la medicina y las técnicas quirúrgicas van muy en paralelo en todas las especialidades. ¿Y es la única solución, la quirúrgica? ¿O hay, en otros casos, en algunos casos pueden ser a lo mejor las técnicas menos agresivas para solucionar? A veces, cuando vemos incontinencia leve, lo que hacemos es, además en nuestro hospital tenemos una buena unidad de fisioterapeutas y rehabilitación, lo que hacemos es rehabilitar el suelo pélvico. Claro, porque no deja de ser un músculo que como todo se puede ejercitar. Eso lo que hacemos es cuando la incontinencia es leve. Cuando una mujer tiene una incontinencia leve, siempre lo que hacemos es hacer una rehabilitación del suelo pélvico con fisioterapeuta. Y obtenemos muy buenos resultados. Pero fijaros, incluso a veces, el problema de la incontinencia no es solamente porque se caiga la vejiga, sino porque la vejiga se contrae de una forma descoordinada. Bueno, pues fijaros, hasta en esos casos estamos utilizando una técnica muy sencilla. ¿Eso qué es? No lo he entendido yo. Es simplemente que la sensación típica de que una persona, aunque no se le escape la orina, porque hacer ejercicio, simplemente te entran muchas ganas de orinar y tienes que ir rápidamente al servicio porque si no uno se orina. Aunque no se te escape el pis, para entendernos. Entonces eso es lo que se llama incontinencia de urgencia. Bueno, pues para eso incluso estamos utilizando un producto que ahora me imagino que conoceréis mucho, que es el tema del botos, que se está utilizando para el tema de las arrugas, quitar las arrugas, sobre todo que lo están utilizando mucho las mujeres. Pues nosotros lo que hacemos es utilizar el botos en la vejiga, de tal forma que lo que evitamos es que la vejiga se arrugue y, por decir así, evitamos que la vejiga se contraiga. Con lo cual lo que hacemos es mejorar muchísimo esa sensación de urgencia, que a veces va acompañada de incontinencia, con lo cual mejoramos mucho la sintomatología. Pero es así que, digamos, porque vamos, corríjame, pero yo tengo entendido que el botos tiene un efecto limitado en el tiempo, que no es definitivo, o sea, que esa sí que hay que renovarse. Esa lo que hay que hacer es repetirse, pero lo que sí que estamos viendo en nuestra experiencia clínica es que una vez que lo hemos puesto un par de veces, los resultados se prolongan durante mucho más tiempo. O sea, que luego tiene un efecto posteriormente. Bueno, pues en esas preguntas que estáis haciendo, de qué es la incontinencia, qué tipo de incontinencia, ayer también una de nuestras espectadoras nos hacía una pregunta, aprovechando que está aquí el doctor Luis de la Roja. Vamos a ver. Me gustaría saber qué hay que hacer para prevenir la incontinencia urinaria. Claro, no solamente se trata de tratar. Por cierto, que antes de que se me olvide, yo estaba aquí haciendo una pequeña intervención quirúrgica, ya sabes que yo soy internista, no sé mucho de operación, pero he intentado meter esta malla por aquí, se me ha movido un poquito el útero, lo he quitado para que se viera la vejiga. Sería algo así, ¿no? Sería, la malla va justamente debajo de la vejiga, en este caso simplemente lo sacamos por este orificio. Este orificio es el infecciante y ya estaría sujetando la vejiga. Y ahí, ya, se quedaría... Quien está viendo esto y a lo mejor está pensando que puede ser la solución a su problema, yo no sé si... Está un poco preocupada. Yo sí que quiero decir que... Me refiero, ¿cómo es la intervención? ¿Es una intervención complicada? ¿La baja es larga? Vamos a ver, hacemos varios tipos de intervenciones. Esta, que es simplemente la colocación de una malla, nosotros habitualmente lo que hacemos es simplemente ingreso un día y se va al día siguiente. Pero incluso a veces, en algunos casos estamos poniendo una malla aún más pequeñita, que lo que hacemos es operamos a la paciente y se va en dos horas a casa. De hecho, recientemente operamos a una mujer de 80 años que llevaba a la pobre orinándose durante 40 años y, claro, se quedó totalmente sorprendida al ver que con una pequeña intervención y una estancia mínima en el hospital, pues había resuelto un problema que tenía totalmente oculto, ¿no? Qué pena, qué pena que tardara tanto. Por eso es muy importante que la gente... ¿Se puede prevenir eso? Sí, con respecto a la prevención, sobre todo es, después de los partos es muy importante hacer una rehabilitación del suelo pélvico, fortalecer esa musculatura para que la vejiga no se caiga. La musculatura que está aquí. Efectivamente, no solamente la vejiga. Sería subir el músculo, bajarlo, es decir, sería el trasero, para que todos nos entendamos, sería subir el trasero, bajarlo, y para eso las enfermeras y los fisioterapeutas de los centros de salud y de los hospitales lo hacen perfectamente, ¿no? Con eso evitamos no solamente que se caiga la vejiga, sino el útero e incluso el recto, porque hay muchas mujeres que su problema es que vienen a la consulta y dicen, que no solamente tengo un escape de orina, sino que me noto un bulto en la zona vaginal. Realmente ese bulto suele ir acompañado no solamente de la vejiga, sino del útero. Por eso es muy importante acudir a unidades multidisciplinares en las cuales trabaje urólogo, ginecólogo y fisioterapeuta rehabilitadores, para darle una solución conjunta al problema. Ahí te iba a preguntar, porque está muy bien escuchar además a un especialista en urología, pero en algunas ocasiones y en algunos hospitales esto se centra más en la ginecología, son ginecólogos. Entonces esto ha ido un poquito a confundir a la población, como veíamos, entre la opinión de nuestros espectadores, porque piensan también que eso es una cuestión de mujeres. ¿También los hombres padecemos o podemos padecer esta incontinencia o son causas diferentes? Sí, vamos a ver, son causas diferentes. Primero, siempre es interesante que haya una unidad multidisciplinar en la cual trabajen conjuntamente urólogo, ginecólogo y fisioterapeuta, que por desgracia no sucede con mucha frecuencia, y sí que debería ser. Con respecto al tema de la incontinencia urinaria en el hombre, es un porcentaje muy bajo, ronda prácticamente el 15%, y sobre todo puede ser en algunas personas en las cuales se operan de próstata en un porcentaje bajo, y a veces lo que sí que vemos es un problema de incontinencia, pero lo que se llama de urgencia. Y entonces en esos casos la incontinencia por urgencia suele ir asociado a varones que tienen problemas de próstata. Aunque realmente el mayor porcentaje de problemas de incontinencia se ve en la mujer. El hombre habitualmente lo que suele tener es más problema para orinar por problema de la próstata, la mujer justamente lo contrario. Su gran problema es el escape de orina. Pero nada, lo bueno es eso, que tiene solución. Yo creo que con eso nos quedamos. Yo creo que sí, sobre todo transmitir hoy, yo creo que la idea clara, vamos a ver, hay muchísimas personas que están viéndonos mujeres que tienen incontinencia urinaria, que les altera su vida familiar, laboral, social, sexual, y que, bueno, pues no quieren ir al teatro, simplemente, sencillamente, no quieren ir al teatro, y no porque no les apetezca, es porque a lo mejor tienen que salir cada 20 o 30 minutos, y entonces se encuentran incómodas. Y luego el problema de los olores, etc. Todo esto tiene solución, y tiene solución con el médico del centro de salud, que está cada vez más formado y más sensibilizado para enviarlo al especialista. Y sobre todo lo más importante es derivarlos a unidades en las cuales trabajen bien esto desde el punto de vista multidisciplinar. Para un momento determinado, si una persona tiene incontinencia leve, no tiene que pasar por quirófano, se puede hacer una rehabilitación del suelo pélvico. Y si tiene que pasar por quirófano, resolver todo de una vez, no que el ginecólogo pere el útero, luego el ginecólogo, y luego, años después, el urológo pere la vejiga, sino que se haga en un mismo acto quirúrgico todo el proceso y que se solucione el tema de una vez. Y si hacemos una intervención tan sencilla como esta, que estamos viendo que además es una malla elástica que ya estaría preparado, ¿verdad? Esa malla es para toda la vida, no tiene ningún problema en nuestro organismo, ni relaciones alérgicas ni nada, y a pesar de esta operación habría también que fortalecer esta musculatura, es decir, después de la operación habría que acudir a los profesionales, ¿no? Sí, siempre hacer rehabilitación del suelo pélvico, incluso a veces otra técnica que estamos utilizando es simplemente hacer una pequeña inyección en el conducto de la uretra, es una pequeña inyección que hacemos con anestesia local, con un producto que se llama Vulcamit, que lo que hace es corregir también la incontinencia, de tal forma que tú le pones la inyección y a las dos horas la paciente se puede ir para casa, y también con buenos resultados. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una clase magistral y en la que todos hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias. Bien, gracias a vosotros. Que la gente se anime, que no pasen 40 años. Y deciros que el Hospital Universitario de Santa Cristina es un hospital de la Comunidad de Madrid y donde tenemos una unidad muy específica, donde trabaja muy bien esto, para que la gente... Se nota que es universitario nada más que escucharte a ti, Juan Carlos. Pues nada, muchísimas gracias a los dos.